En pleno corazón de Ñuñoa, en una de las comunas más tradicionales de Santiago, vive una nueva experiencia de vida en edificio José Luis Araneda. Son 18 pisos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde los 37 a los 98 metros cuadrados junto a una elegante arquitectura ideal para disfrutar junto a la familia. Una excelente oportunidad de inversión, perfectas terminaciones, barrio tranquilo y con increíble conectividad y vías de acceso a centros comerciales, a pasos de bancos, supermercados y de las futuras estaciones de metro que conectan las líneas 3 y 6. Acércate a la sala de ventas ubicada en José Luis Araneda 90, Ñuñoa. Enamórate del edificio José Luis Araneda de Inmobiliaria Incael.